Permítame presentarte Yo soy el novio en su vida Bienvenido a acompañarle Con el resto de su vida Discúlpeme señorito No, no, no Me está faltando el primero Mi hija no tiene novio No, no Además que yo no quiero Camina pa' que me conozco Ahora dame una vuelta Say yeah Las fuertes vuelan por ti Por hoy hemos terminado Oh no Ahora vete de aquí Vete de aquí Un, dos, tres Está bueno por favor Esta nube va a crecer Y que Haga su vida señor Y Espérate, espérate Deja pa' mi casa de primera y pata Que yo soy el dueño de esa mulata Que le ha acompañado todo este tiempo A quien ella le cuenta sus dudas y faltas Y es que esto me va a ser Lerao, cámbiame el, tu pa' si yo no le doy nada Pa' que yo no he pesao' Yo no vivo en Italia, tampoco el curazao Tú vas no ser por ciento, tu yo soy de este la'o Mira Tú no me probó Es piturro Sí Yo te conozco Y tú me conoces Vamos a estar en roces Pa' que te cariñes Y que no se te olvides Que el fin ya no sé de ti Camina Por favor ¡Va a mi! Por opinar en vento ¡Ve! ¡Ve! Y que el fin ya no sé de ti No se m entreguen Es que yo soy de este la'o ¡Ve! Y que no se cierre señor No es cuestión de pasar muchacho Si de verdad quieres un higga Deja la que goce Que más bien Está bueno Por favor Y que Que Haga su vida señor Y Relájate Relájate, abuelo, por favor, te saludo, evájese, a la subida, señor Relájate, relájate No te pases de roca, camina pa' que me conozca Te voy a llenar de moca, camina pa' que me conozca Quizás tú sabes cómo estoy, camina pa' que me conozca Puro, tranquilo, aguanta No te pases de roca, camina pa' que me conozca Te voy a llenar de moca, camina pa' que me conozca Quizás tú sabes cómo estoy, camina pa' que me conozca Pero puro tranquilo, aguanta Discúlpeme señorito No, no, ahora Perdóneme la ignorancia No, no, no Al corazón nadie mata Camina pa' que te conozcan No, no, no Perdóname, perdóname Vamos allá arriba No, no, no Perdóname, perdóname Ay, si de verdad que era su vida De cara que voce Está bueno, por favor Y qué? Vamos allá Y qué? 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 Ni jamás Y qué? Ahora, ¿qué pasa? Mira... Una vez una cosa... ¿Qué pasa? Y si yo digo así, la muerte de Suárez! ¡Pana arriba, mano! ¡Pana arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Pota el dedo de los dios! ¡Para que que! ¡Pana arriba, mano para arriba! Para arriba, para arriba, para arriba Porque yo se lo digo Yo, 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 yo Lo que no sirve Se vota Lo que no sirve Se vota Y lo que está malo Se vota Lo que no no se Y si lo digo Y si lo digo Gerente Gerente Mira, aquí hubo no quiero problema Pa' fuera todos los nervios delincuentes Gerente 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 Es de la fiesta de Maximigo Y no huyendo mi gente